Música 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 Y si vuela esa casa muestra... ...y si vuela en un cliente... ...y si vuela a las cuartas... Y si vuela me parece... ...que me ha dado el nombre... ...y el buro. Y si vuela me parece... Y si vuela me parece... ...que me parece que ella es... Albi gai basaso, un yobaya uga Bemben ha modine, anigabu kodarta Bemben ha modine, anigabu kodarta Baha baha ye, nipoksi wa a Bemben ha modine, anigabu kodarta Bemben ha modine, anigabu kodarta Baha baha ye, nipoksi wa a Bari yon nugaliyon, bada hif kismayiyon Inan adigabu kodarta Bari yon nugaliyon, bada hif kismayiyon Inan adigabu kodarta Baha baha ye, nipoksi wa a 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 Baha baha ye, yon n expert Baha baha ye, nilva hif kismayor Baha baha ye, nipoksi wa a Baha, kismayu kodarta Baha baha ye, nipoksi wa a ¡Suscríbete al canal!